Hoy es un día de satisfacción contenida, donde se entremezclan sentimientos contradictorios como es el recuerdo triste de un asesinato bárbaro de tres hombres y la alegría por haber identificado sus restos y poderos entregados a los familiares. El fuerte San Cristóbal, Berriozar y Elía son lugares indisiblemente unidos a la memoria de la violencia desatada en nuestra tierra tras el golpe militar de 1936. Son nombres que siempre permanecerán unidos a la historia y al dolor de vuestras familias y de Navarra, que nos hablan de unas muertes crueles por parte de quienes se creyeron dueños de vidas ajenas en hadas de un proyecto totalitario. Desde el Gobierno de Navarra hemos abierto todas las fosas que hemos podido encontrar y hemos identificado a numerosas víctimas, difundiendo sus historias para evitar la repetición de casos como los suyos. Pero quedan todavía muchas por localizar y restos por identificar. Aquí estáis personas que todavía esperéis la ocasión de encontrar a los vuestros. No vamos a dejar de buscarlos, que lo sepáis. Vamos a seguir trabajando por hallarlos, por identificarlos y por restaurar en lo posible su memoria. Segundo Hernández Blanco nació en Vitoria-Gasteiz en 1918. En 1918 fue asesinado 20 años después. Han tenido que pasar otros 86 años de aquel crimen para que por fin podamos escribir las últimas líneas de su vida, para que por fin podamos leer la página entera de su historia. Una historia que es nuestra historia familiar, pero que también es una historia colectiva. Es una historia política y militante de toda una generación que se enfrentó al fascismo y que quiso construir ese mundo nuevo que llevaban en sus corazones.